Miguel, y usted, la pregunta de muchos es, ¿cómo hizo para llegar a esta edad? ¿Cómo hace para estar tan bien? Uno lo ve tan saludable, intelectualmente también. Digo, qué bárbaro, ¿cómo hace? ¿Cuál es la fórmula para esto? Por ahí dicen los genes. Bueno, por otro lado diríamos por la gracia de Dios y por el afecto y el cariño de la familia. Otra cosa, ¿no? ¿96? 97. Cumplí el año pasado en noviembre, así que en este diciembre cumpliría 98. En este 17 de diciembre, de noviembre, 17 de noviembre. Es un nono de dos siglos prácticamente usted. Sí, sí, sí. Ya te digo, allá con la rural desde los seis años ya sabía ir con mi padre ahí a las instalaciones. Así que tenía cierto cariño por la sociedad rural ya porque he estado tantos años. ¿De qué habla usted con estos 97 años, con sus hijos, que ya son todos hombres, mayores, adultos? ¿De qué hablan? Bueno, les cuento todo eso que estoy relatando acá y otras cosas más que hacen a Dianfune. En esa época, como no teníamos televisión acá, inclusive la obra que se hacía en la sociedad rural, compramos dos casas, también no olvidé decirles, acá en la calle 25 de Mayo, donde funcionó durante 10 años la sede social de la sociedad rural. Se arregló la casa muy bien, pero no sé, los motivos ahora tienen alquilada. Usted, por ejemplo, tiene el privilegio de haber visto casi tres plazas distintas en la plaza Sarmiento. La que tenía, digo, una modalidad arquitectónica con la glorieta, esta la que vino y la renovada. Sí, sí, desde que tenía alambre, tela alambrada, porque mi padre tenía acá en la calle Saiz Peña, ahí es donde está el tribunal este. ¿Trabaja su hijo? Sí, sí, ahí tenía imprenta mi padre, la primera imprenta acá, Moyano, era tipógrafo de la imprenta de mi padre. Había dos piezas, una con la maquinaria de impresión y la otra donde tenía papelería. Y demás, mi padre ahí. Así que siempre veía la plaza. Y mi padre era muy amigo de la familia Zamora, que vivía allí en la calle Italia. Así que muchas veces iba yo con mensajes de acá de mi padre para allá y venía. Bueno, Miguel, el objetivo era ponerlo, si se quiere, y es válido como ejemplo de vida, ¿no? Por todas sus actividades y por toda la familia que generó. Es decir, hoy vemos muchos Ruiz en distintos estamentos de la vida cotidiana de Don Funes. Y todo surgido del amor ese que generó seguramente junto a su señora para lograr toda esta familia tan hermosa. Es decir, cuando le dije que me había casado, mi esposa Julieta de Carmen Carrizo, que murió ahora en 2003. Así que siempre hemos estado todos juntos. Así que un poco la prolongación de mi vida se debe también un poco a ese cariño de la familia y el afecto de los amigos. Bueno, le agradecemos por esta deferencia. Y no va a ser la primera vez. Me gustaría hablar varios capítulos con usted porque es la expresión viva de la historia de nuestro pueblo. Claro, mira, hablando justamente de historia, hay algo aquí que en Don Funes no lo conoce casi nadie. Porque el busto de Alberti, ¿cómo vino a Don Funes el busto de Alberti? ¿Cómo vino? Lo trajimos nosotros, mi esposa y yo. Es una historia, no sé. Tendría que tener por lo menos acá el agradecimiento del... Y no fue así. No intervinimos nosotros para que donaran en común. ¿Te cuento la historia así rápidamente o no hay tiempo? Sí, pero cuéntale. ¿Es parte de la historia de nuestra historia? Bueno, mi esposa desde que se fundó el Instituto Alberti daba clases de matemática. A Don Horen, por supuesto. Hasta que se oficializó. Hasta que se oficializó inclusive. Bueno, en una ocasión estábamos veraneando en Sergio y Carlos Paz en Cuesta Blanca. Ya tenía el jeep que mencioné recién que decía veterinario del campo, bajo el vidrio, así decía veterinario. Era amarillo con blanco, ¿no? El jeep. El celeste. Azul, azul, sí. Bueno, estábamos allí pasando unos días en Loma Blanca, creo que se llamaba el lugar allí, cerca de Carlos Paz. ¿Cuesta Blanca? Cuesta Blanca, bueno. Una mañana le digo a mi esposa, le digo, vamos a salir a dar una vueltita en el jeep por acá, por los alrededores. Bueno, salimos por el camino, tomamos Carlos Paz, de allí pasando a Vía de Macé. Y llegando a Vía de Macé, hacia la distancia veo un galpón clásico donde se crían los pollos. Bueno, está apagado. Entonces le digo a mi esposa, le digo, vamos a llegar ahí a ver cómo les va. Bueno, llegamos a esa casa, la presentación era solamente el jeep que decía veterinario y campo. No obstante, nos recibió ahí un matrimonio muy atento y le comenté que acá en Diafone teníamos también, lo que dije recién, las granjas. Entonces, bueno, conversamos brevemente y nos hicieron pasar. Al pasar, hacia el pie de una escalera, dice mi esposa, pues ella dice justo de Alberti, pero mirá, no, esta cosa, muy singular esta historia, no, pero, este, bueno, el señor, ahí nomás, ah, le cuenta que ella es profesora, que daba, bueno, dice, se los regalo, dice, así, llévelo, nos hicieron. Gracias.